Bueno, buenos días mi querida familia bella y hermosa, como amanecen, como amanecen, espero que se encuentren súper bien esta mañana de miércoles, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, les doy gracias por estar acá presentes, vamos a iniciar con la mejor actitud muchachos, ya que me sentía un poco mal, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos con la mejor energía, ustedes que más, como van todos, bien o no? Bueno, que me cuentan, como va todo, como va todo, que dice mi queridísimo Leonardo Romero Agudelo, buenos días Leonardo, como amaneces, como talebu Leonardo, bienvenido, bienvenido Leonardo, que tal la familia, feliz miércoles hermano, vamos a ver como está todo esto, buenos días para Karen, buenos días para Ivancho, buenos días para Roberto, el cable, let's go, buenos días para el David en la casa, ahí Ramos en la casa, añáñay, buen día para todos y cada uno de ustedes, mis queridos amores. Bueno mi gente, ayer no estuvimos, como les decía, porque estuve un poco enfermo, me sentía bastante cómodo, así que decidí no transmitir, y tomarme la noche de descanso, si se descansó, es lo más importante, se descansó, y ahora vamos con la mejor energía, tenemos que sigamos así, y que nos terminemos de mejorar, Karen hermosa, buen día, gracias por ese super like y podemos compartir, let's go Karen, como están toditos en casa, me saluditas a Pedrito y a Edgardo, un abrazo gigante para ambos, espero que se encuentren súper bien, bienvenido sea el Capi Díaz, mi amigo Capi, qué onda, cómo vamos en Booster, mi amigazo en Booster en la casa, espero que te encuentres súper mega bien en Booster, Dios te bendiga, no sé si alcanza, ya estamos tres, mi querido Ivancho, no sé si alcanza a estar ahí, si no, difícil, además de que, bueno, ahí voy a estar con Joe y con el otro, y con Izquierdo, entonces no sé si alcanza, vamos a invitar al Izquierdo, si va a entrar de una, entren, y bien ando y mejor va, aunque la comida casi no me paso a ir por la mañana, pero andamos mejor, brother, estoy hablando con Jambito hoy en la mañana, por eso, pues entre que no me sale, Tilín, no me sales, no me sales, ¿te escucha? Dímelo zurdito, bienvenido, buen día, claro que sí. No, buenos días, Rafita, ¿cómo sigue? Ay, brother, allá estaba maluco, que no, no me dio para atrás. ¿Te dio o qué? No, brother, yo no sé, dolor de cabeza, me dolían los ojos, el cuerpo, dolor, daño, estómago, vómito, todo medio de una, brother. Únete, Tilín, no me sales, por favor, escúchame bien, no me apareces, al no aparecerme no te puedo invitar, si tú no te unes a mí, no te puedo invitar, te lo estoy diciendo, letritas, ¿listo? Me está pidiendo cupo y no me sale, le estoy diciendo. Por favor, letritas, ¿listo? Si te vas a unir, porfa, únete. El yo tampoco me sale, que yo, bueno, yo creo que apenas estaba llegando a la casa, le tocó salir. Listo, mi querido letritas, ¡únete! Me dices que estás, pero no, si vas a estar, entra, por favor, dímelo, coste. ¿Cómo amaneces, coste, qué hay de nuevo? Sí, hermano, me sentía muy, muy, muy mal, pero pues aquí estamos, ya por no transmití por la noche ni nada, ya me acosté a las 8 de la noche, brother, y me levanté a las 5 y 54 de la mañana. Bueno, entonces, desde las 3 y media, 4, creo. Ay, 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 Brian, dímelo, ay, bueno, nos fuimos en dúo, ya que él nos ahí entró. Mucho mejor corazón, gracias al señor, pues comí, pero sentí que la comida me entró duro, 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 o sea que despacio, pero bueno, ahí vamos, no puedo dormir más porque ya llevo casi 10 horas dormido, entonces decidí iniciar con toda la actitud. Oiga, Rafa, ¿sí qué cámara tiene? Tiene que se le de como borrado, o sea. Ah, no, es que a veces se me mueve, Tilly. Ahí ya la mejore. Y cuando se mueve, ¿sí ves? Ya mejoró, ¿no? ¿Se mejoró, no? Pero tiene que la C90. No, yo tengo una, una camarita HD normal. Ahí yo como que ya mejoró, ¿qué me dicen? ¿Se le mejoró, no? La mía es, es HD, creo, esta no es Full HD. Me toca conseguir una de otra, de otra calidad. Bueno, ahí no vamos. Labrío, perro, yo, yo uso labrío, gallo usa labrío, uff, qué nitidad. Pero, ¿eso cuánto vale es abrío, mijo? Está por ahí 700. Vamos a ver, vamos a ver si me consigo una camarita buena. Brian, pues puedes ingresar, pero no sé cuántas partidas porque ya el Joe viene. O sea, ya el Joe que tenía un cupo y el letrita se entró. Y el Joe ya viene. ¿Estás ahí? Porque con el Joe que debo jugar, Tilly. O si gustas, espero un momentico y ahorita rotamos y entras. Porque ya tenía solo un cupo. Vamos a jugar el otro modo. Si estás ahí, me avisas para que entres. Dímelo, Walter, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? O si no, te agradezco, mi querido Brian, esperar unas 3, 4 partiditas y rotamos. A Brian, me informas, por favor, que dice Walter Carrillo en la casa. Dímelo, dímelo, amigazo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Porque no me apareces. Draco, es que tú te llamas. No, no me sales. Yo me voy. No entiendo. No es que él ya viene. Tiene que estar entrando a la casa porque él me llamó ahorita que ya estaba entrando a la casa. Sino que no, de culo, está prendiendo todo. Es más, ya tenía todo prendido. Sino que salió a comprar unos medicamentos. Buen día, Walter. Buen día, hermanazo. ¿Cómo estás? Bendecido día. Espero que te encuentres súper mega bien. Saludito a toda la bella y hermosa familia en casa. Y qué más, corazón, tú cómo vas, que me cuentan. Let's go, Joe. ¿Estás ready ya o no? Practiquemos mientras volamos. Joe, Joe, Joe. Estamos ready. Siza, siza. Estamos ready. Siza, siza, siza. Dale. Si, no, pero tenía un cupito tilín y el que lo cogió fue el de letritas. ¿Quién fue el que te cedió el cupo ayer o antes de ayer? Bueno, vamos a colocar esto por este lado. Qué onda, qué ondilla. No, bebé, y se me metieron los gatos de la calle y me rompieron una bolsa nueva de comida de esas grandes. Qué mal. Allá los encontré metidos comiendo. Me rompieron toda la bolsa y me la regaron. Luego también me demoré un poquito, muchachos. Siempre pasa alguna cosa rara. Buen día, Jonathan Franco. ¿Cómo amaneces? Bendecido día. Espero que te encuentres súper bien. Y buen día para esas 16 bellas personas que están ahí. Alejandra Triviño, hermosa. Bien día. Besote, Ferchito. Buenos días. ¿Qué me cuentan? Janier Reinter en la casa. Let's go. Giovanni Ramírez. Dímelo. Damaris Rodríguez, hermosa. Besote también para ti, Yamaris. Qué onda. A ver, familia. Recuerden. Vamos por esos más de 20 espectadores que sí se puede. Somos 17. Si no has compartido de corazoncito, me agradezco. Así de corazoncito como hace Harry Gain. ¿Qué onda? Veremos a llegar para la casa. Bueno, voy a caer acá en esa lupa. NG de signo e interrogación. Caes de nuevo. Surdito, gracias por ese compadre. Esa es la de que hermano hace. Ha sido surdito porque no te hacen la espera hasta diciembre que me dijeron para lo de tu canal. A ver si es que tal que se te arregle, te diríamos. No, por eso te digo. No se ponga a venderlo todavía. ¿Qué? Estoy yo. Estoy yo. ¡Pompimiento! ¡Ah! Si no, no es... ¡Pompimiento! ¡Pompimiento! Me tienes acá. Arregla la porota, yo tengo que hacer eso y voy a editar también los videos. Tranquilo. 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 Bueno, te digo, entonces esperate porque me estaban diciendo unas fuentes que en diciembre ya estaba ready. O sea que vos no lo estás usando para nada, para nada, para nada. Son ganas como... Estos días se me acomodan. Tienes que volver a aprender igual son las mañanas, no sé. Pues igual tenés suscriptores y estrellotas. Vos sabés que igual eso da... Si te ponen las pilas te puede producir. Dímelo a Mari, buen día hermosa. ¿Cómo vamos? Johan y Johnny Galvis. ¿Qué onda? Aquí vamos mi gente, ahí vamos. Tuve un poco enfermo ayer, me sentí bastante malito. Motivo por el cual no transmití para tomarme un descanso. Y aquí estamos, con la mejor actitud y la mejor energía. ¿Ya tenemos para las armas? No, falta poco, aunque ya van a caer en 10 segundos. Esperemos acá atrás, esperemos, no nos vayamos para... Uy, el surto está peleando, el de tritas. No, no, no soy yo, me están tirando. Sí, al lado suyo. A ver. Vení para acá entonces. Ah, mira, mira. Necesitamos destruir ese avión. Vamos a comprar armas acá, surdo, ven. Surdo, surdo. Hay gente arriba de nosotros. Sí, pero si compramos las armas un momentico los enredamos. Me quedé atascado en la caja. Atrás, 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 atrás. No, llorelo. Tire la caja y nos mataron a ambos. Uy, tengo los dedos pegados, mano. ¿Alcanzas a tirar? Sí, claro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dubán Agulelo? Cuéntamelo, Dubán, ¿cómo amanece? Bienvenido. Delicia bendecida mañana. ¡Taco, taquito, 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 eh, ah! ¡Taco, taquito, 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 eh, ah! ¡Es hora dorado! ¡Destrózalo! ¡Guau! ¿Pero no le di ni una bala o qué? Le fallé todos los tiros. No, no le fallé todos. Le fallé el último que necesitaba. Vea, caiga acá arriba. Arriba, arriba ya. ¿Por qué te vas para el otro lado? Cae arriba y arriba luteas y te bajas, bro. Es más, allá revivir, hermano. No, no, no. ¡Qué onda mi gente! ¡Qué onda taquito?! ¡No, no, no! ¡Vamos a perder! ¡Uff! ¡Nelcy, preciosa! ¡Buen día! ¡Cómo está Nelcy y Leonardo Menese! Dímelo Leonardo. No hubieras caído tan allá, zurdo Para que no te escuchen caer Ahora no va ¿Qué onda, Nelcy? ¿Cómo vas? ¿Bien o no? Lanzando una de fragmentación No hay nadie Ya la nueva, eh Qué mal, Leonardo, bendiciones también para ti y para todos y todos en casa ¿Qué me encuentras de nuevo? ¿Cómo está todo? No falta nada para lo AVE Sí, pero falta plata para lo AVE Faltaban 500, ya Ya hay plata para lo AVE Robin González, amigazo, buenos días, dímelo, ¿qué onda? Conocimiento en camino Los del otro lado Vamos para los de arriba o qué, o para los de atrás No, los del otro lado del contenedor es más fácil En el avión va uno Vamos para reabastecernos No, no, no lo veía, brother Ah, que falla No, ya perdí Brother, qué mal, estoy bien malo Aquí, aquí, aquí Pensaba que lo había visto No, yo estoy más mal que No hago nada No tengo ni reflejos ni nada Ahí se ponieron No hay sin reflejos, aquí sin nada Ahí se ha tirado, a la izquierda Dímelo Capi Gracias por esas 30 super mega estrellotas El Capi con otras 30 estrellotas Let's go El Capi con una lluvia de estrellas va a empezar Let's go, let's go ¿Ay, por qué rayo? Porque cogiste una cosita de... Cogiste una pincha de gulag Yo ni sabía Dímelo Capi Let's go, mi gente Que desee activar el Stars Party Solo donar 10 estrellitas o más Y activamos ese Stars Party Ahí está Te estalló el C4 Y ese mal no te estalló El C4 Y le pasaste por encima Let's go Capi GGs, hermanazo Buena esa Por esas estrellotas No sé cuántas Pero buena, buena, buena 3, 6, 9, 2, 6 145 Super estrellota Párqueme la lupa, loca Ahí está, derechito Lo pasa Segundo piso Segundo piso ¿Cómo subo acá? Por el... Me estuviste en las escaleras Johan Romero, dímelo ¿Me estuviste en las escaleras Por donde entraste, bro? No, chumbito ¿Cómo no conozco eso Al top de ron? Ay, ay, ay ¿Cómo no va a conocer? A que usted juega a Free Fire ahorita Y se le olvida todo, pues Eh, no pasa No, no venga a decir mentira Ahí vamos, ahí vamos Manqueando con super estilo Mi gente Super manqueo intenso ¿Tú qué más, Johan? ¿Cómo amaneces? Cuéntamelo, cuéntamelo ¿Cómo estás? Arriba, arriba, arriba Olvídate de ese Y vete por la otra Ahí te acabaron de pedir armas Creo, ¿no? Creo que hay ¿Sí? Sí, sí, sí Bro, faltan mil perras Ya tiene plata para revivir ¿Sí? ¿Por eso alcanzas? Sí, pero pues allá hay gente Allá hay gente No dice que te tiraron caja ya Carlitos bravo, cuéntamelo Carlitos, ¿cómo estás? ¿Bien o no? ¿Qué se dice? ¿Qué onda? Carlitos bravo, pero feliz, diga Bravo, pero feliz Bravo de apellido, feliz de corazón Carlitos bravo, pero feliz de hacer Las treas con una Vamos por el que no Laiembre deưới ¡Lawen, Carlitos bravo! ¡Plus, estamos por el siguiente! ¡No, Carlitos bravo! ¡A, power, α sister! ¡Bien o no! ¡Hugeo, babe, ah! ¡Oh, yo he reído el otro! ¿Tienes placas? Esta es la última. Vámonos en la tienda todos. No, ya me dieron. No, ya están ahí ellos. Allá a la derecha, donde está el letritas, ahí están ellos. Yo voy volando, yo voy volando. Sí, pero pues en el aire, si tú miras para abajo, en esa misma posición, ahí están. ¿Tras mío estás, zurdo? Sí, ya lo tengo ahí, su cara. Y él sabe que tú estás ahí. Sí, 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 sí. Ah, pero para abajo. Buena. ¡Buena! ¡Me reviem, me reviem, me reviem! ¿Para dónde va, zurdo? ¡Oh, Dios! ¿A qué le va a ir? ¡Ay, Dios! Bueno, en la buena. Y ya esto lo quitaron. Ya tú no se podía meter ahí, ya no. Nanatia, hermosa. Buen día, Nanatia. ¿Cómo amaneces? ¿Qué me cuentan, Nanatia? ¿Lo cojo o lo cojo? Eso no lo tienes que hacer. Solo cuando compran acá. Vamos a comprar las armas. ¿Qué más? Y den el del frente, al frente, al frente. ¡Pero vale, del otro frente! ¡Ay, Dios! ¡Oh, cómo he marcado! ¡Las mía! ¡A defender! Te rematarás a loco. ¡Vamos! 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 Avanzado enemigo arriba, ¡con cuidado! Va a pasar Hoy también se espera a la gente cuando revivan y hagan todo lo mismo que tú Me lo sé hacer ¡Ay! ¡Pasamos! ¡No! Pero eso es una mentira Yo había visto el surdo que había pasado el ala Yo sí diría que ibas por allá Ay, pasado ya, llorelo No, por allá a las 10 yo creo, mi tilín Estoy más manco que... Me vieron disparando ¡Qué tristeza ya! ¡Super F! Hasta la vista, baby Qué partida tan cruel Alegrar a la tía que esté súper bien Dan Sebas, ¿cómo amaneces que hay de nuevo? No Me esperen a llamar a tener algo No 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 Sefi que onda como vamos, tomándome el suerito mi gente porque ando maluco No se sube, no se sube Igual uno no se quiera subir, va a cargar el arma y se monta el carro y lo matan brother Vamos a ver Es el Sefi, como vamos Gabriel Ocampos, cuéntamelo Gabrielcito que hay de nuevo, como esta todo Gracias Sefi por ese super compartir El 300 esta gratis Yo espero en el aire que ya van a caer las armas creo Ah no, es la siguiente Voy para allá por el Cell Rivai por lo menos, ay no falta nadita Vamos por el Cell Rivai, aunque el Cell Rivai vale 800 ya no? Si, allá al lado no, donde nosotros estamos Ah pues mire ahí tenemos plata, no alcanzamos una caja No vale 10.000 Por la liquidación Si, creo Ah hay gente perro Vamos a ayudar a la electrica que esta dando vueltas Desmarquen esa caja porfa, desmarquen esa caja que estorba la mitad del mapa ¡Ahhh! Aquí, aquí Vamos a bajar Por favor Miriam No vale aquí Esto le pideen, todo el mundo a darle, con toda Vamos a comprar las armas ahora si, todo el mundo a darle es calle ¡Ay! No, no, no! ¡Corra, meta! ¡No, no, 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 no! Hágale, hágale, que hay que comprar por las armas. Yared, dímelo, Yared. ¿La plata? Acá, fíjalo, ya no, no. ¡No, hay un man ahí! ¡Me faltó un tiro! Eso, una. ¡Revíeme, revíeme! Yo no puedo sacar plata. Yo la revivo, yo la revivo a comprar. No puede comprar. La plata, zurdo, no te vayas. ¡Usted, zurdo, la plata! Toma. ¡Ah, ya tiene! Suelta. ¡No, pero no me dejan vivir! ¡Letritas, buenas, letritas! ¡Reviva cualquiera, letritas! Yo revivo, no me pegaron un tiro. Dímelo, Jorio. ¡Nacio, cómo vamos! Calma, calma. ¡Revíeme, revíeme, revíeme internamente adentro! Y hay uno que viene por ahí acá al lado, más o menos. Ya compro, ya compro. ¡Ay, vámonos! Sí, pero ahí yo compré placa, ya te tiro acá si quieres. Ahí se tiré otra. ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! ¡Cayó una al lado, cayó una al lado! ¡Cayó una al lado! ¡Obra, venga! ¡Nos han dejado! ¡Ahí revivió uno y son dos, son dos! ¡Yo bati a uno! ¡Ay, bro, qué locura! ¡No, por detrás ahora, por el otro lado, muchachos! ¡Ahí, sanduchito, sanduchito! ¡Ah! ¡Ahí va a caer, yo le platico una mierda en el camino! ¡Se armó la destróle ahí, muchachos! ¡Ay, buen pulso! ¡Ayuda! ¡No, a mí me mata! ¡Al hombre, ya está dándole con el día, ya hay no eso! ¡Es que al lado, al lado, al lado tuyo! ¡Necesito placa! ¡Es que son el centro de atención! ¡Tilines! ¡De pronto, solo el que me mató a mí! ¿No hay plata ahí por ahí, para revivirme por ahí? ¡No! ¡Yo tengo 1.200! ¡No, no, no! ¡Fondo 3.000! ¡Falta poquito, hombre! ¡Ay, bro! ¡Ahí hay uno! ¡No, no! ¡Escuché mal, escuché mal! ¡Perdón! ¡Es que ahí tiene que haber uno por ahí! ¡Uno de negrito ahí! ¡Velo, velo, velo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tome, tome, tome! ¡Oh, qué locura! ¡Qué locura! ¡No, es que estamos en el centro de atención, tilines! ¡Oscar Rodríguez Quintero, dímelos! ¡Claro! ¡Uy, qué buen spot aquí para campear! ¡Vamos a meter dentro de esta escala! ¡Qué hacemos! ¡Qué buen spot! ¿Estaremos, o qué? ¡No, no! ¡Trapadón de que! ¡Vamos a esta esquina, más bien! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Viva, viva, 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 aquí! ¡Abatido, abatido, 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 arriba! ¡Lo arremato! ¡Veo si te lo puedo arrematar! ¡No, me está pegando! ¡De abajo, de abajo, de abajo! ¡Lo arremate! ¡Voy por la... ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy por la casa! ¡Voy por la casa! ¡Ya está para placas, muchachos! ¡Compró placas ahí! ¡Sí! ¡No tengo placas, no tengo placas! ¡Ahí compré placas! ¡Dejé dos, tres acá! ¡Vamos por el blindaje! ¡Sí, zurdo, tome una para usted! ¡Uy, zurdo, dele las tres al otro! Y tomen... ¡Tomen una más para cada uno! ¡Una para ti, una para ti! ¡Y quedamos todos con una placa! ¡Yo no tengo ni una! ¡Como ahí dejé! ¡Tienen que quedarles! ¡Porque al zurdo le dejé dos y al otro cuatro! ¡Imposible que no tenga! ¡Muchachos, voy por izquierda! ¡Voy por izquierda toda para arriba! ¡Para montaña! ¡Vor a ver, qué partida! ¡No mal, yo tengo Rows! ¡Krylin, let's go! ¡Salven a Krilin! ¡Me ha matado como 38 mil veces! ¡Claro que sí, Cap! ¡Dices que hoy te bautizo como Krilin! ¡Buena, buena, buena! ¡Háganla! ¡Buena! ¡Buena, Krilin! ¡Tomen placas! ¡Tres placas ahí otra vez! ¡Esperate! ¡Una para ti! ¡Otra para ti! ¡Coja todas esas, zurdo! ¡Y ahí les dejo una más! ¡Hay una más, el que no tenga! ¡Acá hay más placas, Krilin! ¡Ah, no! ¡Esto no es placas! ¡Esto es un simulacro de... ...de placas! ¡Blover, qué locura! ¡Acá hay otra! ¡Acá hay placas! ¡Dos, dos, vea, zurdo! ¡Ahí sí hay placas! ¡Saluditos, Joe! ¡Acá tenemos altura! ¡Sí, obvio! ¡Ay, me tiré! ¡Ey, desmarquen ese chaleco, porfa! ¡Desmarquen el chaleco, que no nos sirve para nada! ¡Tené marcado eso! ¡Gracias! ¡Brover, qué locura! ¡Papito, papito! ¡Me quedamos contra uno! ¡Ay, lo utilín! ¡La ganamos prácticamente! ¡Voy a tirar allá! ¡Voy a los dos míos! ¡Voy a los dos míos! ¿Qué pasó? ¿Ahí lo marcó? Toma, voy a tirar caja de munición para acá ¡Alguien tome eso! ¡Pilín, la ganamos! Así sean los golpes, pero la ganamos ¡Vaja aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Va a arrastrar contra! ¡Sí, él tiene que estar escondido! ¡Me parece que yo creo haber visto algo acá ahorita! ¡No! ¡Tampoco! ¡Está muy cerca! Él tiene que aparecer en la juega ¡Al zurdo, zurdo! ¡Con calma, zurdo! Estamos muy reservados Sí, el zurdo se fue muy lejos solo Pero ahí estás bien posicionado, zurdo Tú estás bien también Voy volando A ver si llego a la piedra encima del zurdo Creo que lo escuché por acá cerca, creo Dice que va arriba Ahí le tiré un precision A ver, tienes que bajar, loca Mataron a Krillin Ayuda que se bajaron a Krillin Pero zurdo se le metió solo ¡No! Nunca, nunca, zurdo Tuviste que irte por él Tenías que esperarlo Ya nos mató él solito, bro ¡Nah! Y tú me pudiste rescatar Si te hubieras ido por detrás Me pudiste rescatar No tenía No, pero no tenía Yo le tiré precision Si te hubieras ido por detrás Me hubieras rescatado Yo estoy acá escondido Pero ya qué Quédate, 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 Rafa No, ya perdimos, brother Ya perdimos, bro Es que zurdo se tiró de una como loco El manjolet Y el precision no lo mató, bro Se bajaron a Krillin ¡Nah! ¡Nah! Nos ganó el único, brother Andrés Lizarazo Dímelo, Andrés ¿Cómo vamos? Y yo no entiendo Cuando el zurdo se tiró El letritas ni le disparó Ni nada Se quedó ahí quieto O sea, yo estaba ahí quieto Y se le tiró precision Y yo pues adelanté Solo di como dos, tres pasos Para ver No, pero el letritas ni le disparaba Mientras el zurdo se fue para allá Súper mega Efe Yo vi al letritas ahí quieto Como si hubiera dejado el control quieto Ni se movió ni para izquierda Ni para derecha en el mapa Nada, no hizo nada Mientras le disparaban al zurdo, brother Yo bueno Y yo si había visto el punto del man Por eso yo volví a tirar esas cosas Pero nunca lo marcó la cosita Pero bueno Efe Sota Ustedes tiraron A mí me dieron de Yo estaba ahí esperando No A mí Yo me tiré arriba en la monta No, no me podía quedar arriba Porque la zona a mí me empezó a coger Yo me tiré para bajar Mantenía muy buena posición en esa piedra Y nunca lo vimos, brother Efe Sota Si ese man es streamer Ustedes van a salir en un clip Total No, no, pero no decía No decía streamer Qué jolo bueno Se llamaba Yoshi, algo así Con J Yoshi, pero con J Ay, hay otro Yoshi Súper F, Capi No, no creo que sea una de 100, Capi Era 2 de 100 No, Capi Yo estoy hasta enfermito Yo acepto por mí Ellos dos No sé qué pasó con ellos Yo sí acepto que yo estoy enfermo Y estoy mal Estoy con los reflejos al 30% El electrita se quedó muy quieto De verdad Ni me vino a reír cuando me tiré Sino que se demoró Es que voy quieto, 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 quieto Ni ayudó al otro Y llorélo Yo le alcancé a tirar el precision Pero el precio mío como que Oja, es que eso Si me lo tiran a mí Si me matan yo Pero si yo lo tiro Lo matan Le pasó por encima Y no le hizo nada Están así que le pasó por encima Y el zurdo peleó con él Y también mató al zurdo Y no le hizo nada del precision No, yo cuando dije Que se tiró Y me disparó O sea, se tiró el precision Y saltó al borde Cambió a mí Y me persigue el precision Lo tiré a él A él, a él, a él El repeso no tenía El arma de larga Sino que tenía la de corta Tenía a Bullfrog Le pegué al man Que lo tocaba Le besota Super le besota ¿Qué dice Osquitar? ¿Cómo vamos? Todo es culpa de Krilin O Tal Estoy subiendo el arma Y tu se tiene, perro ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Le va de la pugna! ¡Ahahah! ¡No más entrenamiento! ¡Dejó el momento de la verdad! Yo no sé ni cómo llegamos hasta allá, a mí me bajaron como 18 veces en esa partida ¡Ay no, qué risa! ¡Adiós! ¡Resurgimiento! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, la otra! ¡Upale! ¡Bailas! Igual gané que di a uno contra cuatro Quedaban cuatro contra mí, me los maté yo a todos ¡Tilim! ¡Vieron caja! ¡Vieron caja de madre! ¡Adiós! ¡Adiós! Si, el izquierdo, yo cuando lo vi subir yo dije llore, el hermano va a quebrar, se fue corriendo como loco pa'lante. Y el E-Tritas ni habla. ¿Qué querés que diga sobre el malo? Nada, pesqueable, bro. No era el problema. Yo fui el único que peleé con el hermano, ustedes no hicieron nada, ustedes dejaron matar. Yo por lo menos le guerrie, le disparé y le tiré un precision. A ustedes los recibe a plomo. Opale. Hay otro acá, por sanarse. ¡No! El E-Tritas quedó mudo. El E-Tritas le cortó la lengua al malo al finalista que no habla. Estamos llevando con suerito, muchachos. El suerito para revivir. Vamos a revivir. El frío. ¿Qué man? ¿Por qué cayó ahí otra vez? No. No. Eso es. El... Opa, le veo ahí en la mitad. Marco... Al lado del naranja. ¿Te cayó el precision o qué pasó el zurdo? Sí, sí, pero yo... Tengo el cell, tengo el cell. Yo te revivo. Tengo el equipo completo aquí, papi. Voy, revivo al zurdo y voy para allá. Tómate a uno, quedando allá. Quédense. ¡Bien, ostentos! Quédense. ¡Bien, ostentos! Vamos, tío. ¡Aquí está, a la derecha! ¡Bien, ostentos! ¡Bien, ostentos! ¡Esto! ¡Suscríbete! 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 Abajo en... ¡Ve la calle arriba! Abajo, abajo entró ¡Suscríbete! 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 ¡Van para la caja de atrás muchachos! ¡En la caja están cayendo! Es un aval, el tipo, si le pegue dos tiros Tengo otro sniper ahí al lado de ustedes Estamos en dos lados diferentes, dos pelas diferentes Perdes Yo con quien ando, con el letritas? Se tiraron el kick entero aquí El letritas quedo sin palabras, así es Le acabaron las leteques Vamos a escuchar Quiero mi marca para mi Yo? Pero... Alla donde cayeron los cositos, los boxitos Se me han vienes allá por mi Ahí está letritas, va a salir, va a salir ahí en frente tuyo, déjalo salir Llorelo, de arriba de pronto le pegaron un tiro Voy a usar el discurso ¡Pero no te he venido! ¿Están preparando los coches? ¡Se ven! ¡Felicero! ¡Felicero! ¿Están preparando los coches? ¡Felicero! 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 Zerdo, reviveme ahí, zerdito. Ah, bueno, Jack. Yo voy por las armas. Hay uno en esta casa. En las armas hay gente. Hay uno en esta casa, el morado. Cayo, cayo, cayo de nuevo, cayo de nuevo. Cayo de nuevo, cayo de nuevo. Le tengo aquí, cayo de nuevo. Vienen de acá, vienen de acá, de morales, ¿por qué? Sí, sí. Black, ¿no? Uno down. Dos down, dos down. ¿Dónde? 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 ¿Dónde está dentro de la zona? Tengo dos down, papi. Eh, atrás, atrás. Mucha arma para brincar. Claro, yo tengo placa. Ya estamos en Sanduchito, nos van a ver Sanduchito ahí de la iglesia. Sí, Sanduchito. Me voy porque iban a ser Sanduchito de mí. Ay, yo de nuevo contigo, chelo. Abre la caja, abre la caja. Esperate un segundito, esperate. Me blanqueo porque arriba hay uno, se me tira de una. Por arriba hay uno, se me tira de una. Ah, yo con esta arma en elías. Por aquí hay uno. Buen sándwich, buen sándwich Jesús, dímelo Jesús, buen día ¿Cómo amaneces, corillo? Hay uno arriba en la torrecita ahí todavía, Joe. Quédate ahí, zurdo. Espere, zurdo, no pelees que faltan 20 segundos. Mire que todo el mundo está a 20 segundos. Joe está a 30. Oh, baila. Había que esperar. Y ya. ¡Fesota! ¡Super F! Hoy me escribió a las 5 y media de la mañana. Me escribió el loco de Alejo Feliz. Yo por lo de que recupero esa cuenta. Claro. Amaya, que son bill... ... ... ... ... Vamos a Jacksonville. Vamos a Mancosville. Vamos a Mancosville. ¡Qué tristeza ya! ¡Qué tristeza ya! ¡Qué tristeza! Voy a traer la manzanita. Uy, no voy a guardar ese huequito. Se acaba esto en dos horitas más o menos. Solo para el horitas más o menos 26. ... ... ¿Ahora? Pack... ... ... ... yo has pillado el vídeo donde dicen que las manzanas verdes las pintan de rojo si has pillado ese vídeo en la china yo sí creo que es verdad sabes por qué sabes que la manzana roja por dentro es amarilla y antes de ayer yo me comí una manzana roja y era verde por dentro y sabía manzana verde y la compra aquí en el pueblo y hoy vi un vídeo está muy bien un vídeo donde le echan agua caliente a la manzana roja y se vuelve verde si yo como todos los días manzanas vos sabés que yo todos los días me como manzanita como no va a ser común cual es que manzana con las durandis melónico como vamos que me cuentan sí pero a mí no me serviría yo ya estoy acostumbrado al modo club brother ya que les tocaba ya estaban demorados en sacar un control así dejando que scuff les venda y el otro no está perdiendo plata hasta xbox tiene su control full yo de pronto me compro uno igual como para verlo pero yo estoy practicando el modo club yo hasta estoy practicando modo club con los dos manos entonces si me entiendes ya quedo loco hay plata aquí bros vámonos donde bajo tierra ya falta nada wow bro que mentira yo mira me tiré desde la desde este pico caía acá parado y no me mate bro el ibai usted salte de otro lado y se pela nada este juego si por los que no ahi ya tenemos para las armidas nooo ninguno de los dos va a bajar ah pero acá no hay tienda para comprar toca arriba exacto va para arriba yo ahí como una loca buscando la tienda yo ahí como una loca buscando la tienda yo ahí como una loca buscando la tienda nos tiraron armas? pero el den para comprar uva ven vamos para torre o que? hay un equipo en torre vea no perdamos terreno adelante me dio el amigo tengo uno abatido muchachos me lo contaron intentamos para arriba no perdamos los cabrones me quieren en la mira hacen el gol esta vez cuanta no perdonan la casa del mi padre ya! en la casa en mi padre no perdonan ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¡Que hace ataque, tío! ¡Que buen tío! Bro, yo tenía una plaquita pues Ese tipo no sabía que yo ahí estaba Oh, surdo en el aire te lo pegaron, bro Muy de malo ¡Caiga! ¡Otro! ¡Otro! ¡La despertación! Me puede revivir Bro, te saliste, no me haga eso Arriba en las armas había uno Es bien ¡Muame enemigo activo! ¡No! ¡Ah! ¡A laas las armas! ¡Estáguen de agua abuela! ¡Ero! Let's go! Let's go! Allá abajo está, por ahí está metido. Yo sigo encima del techo. Josué, dímelo Josué. No sé. Lanzando una de fragmentación. Viene 3.0001, viene 3.0001, verte. ¿Qué haces con escopeta? Ojo, ahí está, ahí está, Josué. No se puede. No se puede. No, ay, juepucha. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Ah, donde yo, donde yo paro. Ya. Pero, ¿cómo sabías yo que ya estaba ahí? A ver. Buen día, Josué, todo. En vez de yo acá. Manqueando un rato. ¿Dónde caemos? Ya arreglándonos ahí. Es casi para las armas. Vayan a la tienda, vayan a la tienda, vayan. Ya caí en la tienda. En la tienda que estoy yo. Ahí está, ahí está. Tiene el estado completo. ¿De dónde la tiro? No. Perfecto. La tiro por acá atrás. Por aquí. Sí. ¿Qué más ha hecho, Josué? ¿Cómo vamos? Uff, cae aquí arriba, bróbe. Que dice el Josué? ¿Papio ustedes tiran para plaquita? Una placa ahí de G, no. Aquí yo pegué una placa acá solo porque... Por los chavos, papá. Yo pegué. Igual sigo acá. No, yo no voy para allá. Ya te llevo placa. No se vaya, no se vaya. Yo para darle placa. Te me fuiste, te me fuiste. Qué gente, Rafa. Vayamos por el blindaje. Ahí viene alguien. Lo escuché abajo, creo. Sí, sí, sí. Ni afuera ni adentro. En la tienda hay gente. No... Velo, velo, amigo del... Ahí van contigo, zurdo. No, pero... Ese min está hackeado. No, no, no. Si bien es cierto, yo le aparezco. Yo le aparezco en el mapa, pero de una. Pero de una. O sea, estaba matando a él y de una se volteó. De una, sí. Sí, de la nada le empezó a disparar. Este es Hunter, el que lleva 12 kills. No es que no... De la nada, o sea... Él me puede empezar a disparar, así. Pero no a esa velocidad de que le dispare a él. Porque él le estaba disparando al zurdo y de una se volteó la cámara hacia mí. Porque igual yo le aparezco en el mapa cuando matan al zurdo. Pero no a esa velocidad. ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Se dice el Dieguito. Revisemos el equipamiento y armas, lo tenemos pronto. Se dice el Dieguito. 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 No se dice la Dieguito. Se dice el Dieguito. Pero, ¿cómo me van a partir las patas, mano? No me abrí el paracaídas No, no, no No, no, no Ahí, zurdo, contigo Me partí las patas yo solo, yo Cuando uno se tira muy pegado al muro No abre el paracaídas Zurdito, quédate quieto, no pelees con nadie Calmadito, 12, 5, 4, 3, ya Yo voy para las armas viejas, las que tiraron Las que tiraron en el techo Ahí las cogí las armas que tiraron Con la espalda también, ¿o qué? Claro, de arriba hay uno, de arriba hay uno, letritas Desde arriba también hay uno en la juega Aquí mankeando, Andresito Créalo Créalo ¿Quién fue el que tiró esas armiditas letritas, fuiste dos? Las primeras, eso las dejaron en el peor lugar Ahí arriba montadas para que nos mataran a todos Sí, sí, fui yo, fui yo Ahora, ya Rebotó, rebotó, rebotó la caja Le había tirado al lado Lo rebotó Vaya Montenegro, ¿cómo vamos? Juan RM, cuéntamelo, Juan ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está todo? Ahorita te saco, Cupito Dale, para la próxima entra, viejo Vaya Montenegro, basucristo A la next Bueno, es que ahorita había una actualización ¿Cuándo es que es la actualización? ¿Cuándo es la actualización? ¿Cuándo es la actualización? ¿Quándo es la actualización? ¿Cuándo es la actualización? Ahora, espera un segundito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Selita, buen día! ¡Selita, cómo vamos? ¡Suscríbete al canal! 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 No, vienen, vienen, vienen y tiene el sniper ahí, el que le salga ahí de frente de ojo que le pegan. Hay otro a la derecha, ahí de parte de ahí, hay unos que están afuera esperando, entraron dos y dos se quedaron por fuera. Chau vida, chau. Se lleva sobrevido, ochenta mil, ocho mil, quinientas, cuarenta y cuatro balaceras. Yo ahora sí voy a caer en las armas que cayeron del cielo. A ver, aquí hay un vendedor. Un arma. ¡Vóntale! Uno de sus aliados volvió al vuelo. Se parciala. también se matar así de lejitos como ustedes campeandola perros, vamos a jugar así así la jugamos todos pues como no saben rushar sino que esperan de lejito me confundí, me confundí cilindro enemigo, si cuando tú venías, tú venías entrando me salió el nombre de él encima y ya entonces no supe quién era quién yo como estás tú allá si salen los nombres del uno encima del otro que uno que hace, dispararle hay que primero piense a ver que no lo escucho wow espérate letritas voy a hacer la rotación letritas Cerep, dímelo Cerep, cómo vamos, bien o no? Letri, voy a hacer la rotación, Tilín si es que entra, porque no me sale Andrés, ¿vas a entrar o no? Andresito, disarazo si, si entro letritas en la rebuena, Tilín voy yo, ¿verdad? ¿cómo, cómo? yo me voy, ¿verdad? si, letritas, porque ando con el yo y con este, ahorita cuando ya si sale Cupito, le entra, hágale que ando con el surdito y con el con el, ah, yo en colap no sé viejo José, me sentía muy mal, todavía estoy pues, ya estoy mucho mejor, pero ayer me sentía muy 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 mal entonces por eso decidí no hacer directo, porque no, no tenía, si ahora no tengo reflejos todavía, ayer estaba peor ahí vamos a ver recuperándome un poco, que ayer estuve muy maluquito voy a prender el ventilador, porque está en el calor la buena letritas en la rebuena, Tilín gracias Cere no, que mal hombre bello de 580 que interactúan, ya subió a 727 y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! Es que pin de 180... Eso es lo de menos, las megas yo ya me di cuenta que van y vienen, en Cali jugaba con 600 megas y pin de 80-90, acá tengo 30 megas y llevo a pin de 40, entonces las megas ya me di cuenta que es lo que menos importa, lo que importa es la calidad del internet que te llega a la casa No, las megas son solo para descargar la velocidad Si, de resto no eso va a ir bien el pin, no te digo que con 600 megas y... Yo inicié con 10 megas y me iba bien No, pero jugaba Free Fire, no Call of Duty No, otro juego Bueno, pero no Call of Duty, no creo que Warzone, Warzone con 10 megas te va a la guía, va a ir si sube No, pero jugaba otros juegos que consumían harto Warzone consume demasiado, todos los que he jugado, Warzone es el que más consume Va Rafa nunca hubo jugo war, era... Si Si hubo War claro En el... Gol o Warzone? Ah no Y con quizás.0 No ¿Está bojo? Se acabó la práctica. Empieza el combate de verdad. Dímelo, Kim. Un besote, buen día. ¿Jugaba Minecraft? Claro que sí. Pero Joe, ¿dónde lo publicaste? ¿En tu página o en el otro lado? ¿En dónde? De Pagena Gaming. Mira que está mal... No, a mí no me notificó esta pendejada, por eso ya estoy gustándome y no me tocó. Ay, ¿qué es eso? ¿Cómo le escupé el casco en la cabeza? No me avisó que venía un precision, man. Ahí hay un man ahí escondido en la mitad. ¡Ve ahí pero arriba ya hemos comprado las armas. ¡No te vayas! ¿Ve ahí? ¡No te vayas! ¡Ve ahí pero arriba hemos comprado las armas, ¡surdo! ¡No te vayas! a mí también me estaban disparando ahí todo raro yo unas tiros más raros bueno menos mal había plata porque qué más quién cómo amaneces cuéntamelo allá hay gente eso para ello allá hacia atrás voy 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 para allá Está aquí abajo, está aquí abajo, está aquí abajo, está aquí abajo, está aquí abajo. Tiene una de fragmentación. Hay una, otra. Ahí vienen más, ahí vienen más. Nos salimos o qué? Porque quedarse acá abajo es como harta. Voy siguiendo. Tengo uno de frente. Allá pidieron armas, en antena pidieron armas. Se agarra porque hay dos ahí. Se tiraron. Se tiraron. Sí, se tiraron muy mal. Ahí es el otro, velo ahí abajo. Allá, izquierda, izquierda, izquierda. Letrita, velo ahí. Allá, allá. Trackeado. Trackeado el precision, my God. Rematado. Ah, me maté al precision. ¿Cómo estás allá, Joe? ¿Dónde tú estás? Es que estoy bien. Estoy viendo unas pamponetas aquí. Voy por acá, por ellos. Unos defensores. Mal, todas quieren escapar con los efectos. Hay que detenerlos. Cuéntame, ¿qué quieres hacer allí. ¿Qué es más allá atrás? ¿Viste eso? Por ahí tú estás piernas. No, tú estás. Tienes gente a la izquierda. Tienes gente a la izquierda. Tienes gente a la izquierda. Bien a la izquierda. Son dos equipos aquí. El de las armas y ese. Vamos a subir a Winery. ¿Tienes gente a ir acá? Del otro lado, del otro lado de Winery. En la otra casa, al fondo. Al fondo, en la casa del fondo. Hay dos por acá. Quiero las armas acá. Ahí viene Joe. Ahí hay uno adentro. Nos dimos ambos. Allá hay uno muchachos. Allá adentro hay uno. Tienes acá, tres acá. Tielin está solo, zurdo. Nosotros estamos de este lado en Winery. Ahí marco los amigos al lado de la tienda. Papi, hay un sniper que yo no entiendo cómo él me ve. Me podemos ver dónde sea y él está. Unos 40 metros a la izquierda. Allá hay gente, allá hay gente. Yo le puedo dar a esta gente. Tiene refriendo uno. Tienes aquí. ¡Fuera de enemigo! 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 ¿Ya le dan a los de acá atrás? Necesito placa, papi. Está volando. No, ya te voy a decir que ven por mí, pero no tengo ni una placa. ¿Lasujito tiene placa, papi? Acá hay placa en los cadáveres seguro. Son dos. Son dos. ¿Son dos? Sí, son dos. Oh, brother. Se me levantaron el otro. Se me levantó. Adentro hay uno de la casa y tengo uno batido ahí. Ahí está, ahí está. Y hay otro a la derecha. Paso Cristo, hay otro a la derecha. Ahí ven que está adentro. Un sí que es aquí. Son ya cuatro. No, ahí están todos los cuatro. Cuatro, ahí están. ¡Fesota! Osberto, cuéntamelo, Abelia. Sebastián, ¿cómo vamos? Sebastián, ¿qué me cuentas? Equipo enemigo al acecho. No seamos la presa. Los refuerzos están en camino. Los refuerzos están en camino. Quiero hasta dos líneas, madre. ¡Eeeey! Soberto, si no está, esa es la normalidad. Un muerto. Se me levantó. Ya voy a ver si los... Se me levantó. Todos tus compañeros cayeron, vea hasta que se nos despliegue El equipo en el corrastre a tu ubicación No perdamos terreno, adelante Y no pone la barricada Me estuneó la loca esa, no pude poner la barricada por más que le hundiera Apagando el celular Miembro del pelototre de Putecán Miembro del pelototre de Putecán Vamos a buscar otra posición mejor Que la posición es tan engañoso ahora porque a veces ese pedacito los salva Y allá están dando duro Mantengamos acá en altura un rato No gaste balas y necesidad basucristo que eso es de ahí no mata Dale, Bragancito, entonces dame Después de la siguiente Bragancito para que entre entonces Llano, el reportó de 9 de mes Let's go, Bragancito, cómo va todo Les cayó uno, les cayó uno, les cayó uno Váyan y sal pero para la zona, para la zona, para la zona Eso ahí, ahí, como te vas con... No, no, no te tires No, no te tires la que activa el tema zona pero no se gana con solo altura te va a coger la zona te vas a morir no tenes zona no no eso ahí agáchate ahí eso ya quédate ahí quédate para dónde vas para dónde vas mira el mapa mira el mapa no 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 vaso cristo está jugando si estás contra búscalos a ellos para pelear abajo tuyo a la derecha tienes uno uy qué le pasó ahí está a la izquierda ahí ahí hay metido en esa casita ahí adentro a la derecha pasó ahí a la izquierda está velo después de esta hago la rotación tilines al zurdito yo creo que el zurdito me regala el cupito sí yo sí sí pero para la gente bueno entonces si te entra para la próxima que ya no he podido jugar con él sí 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gente bella de Uruguay! ¡Let's go! Bienvenido Sebas, bienvenido. ¿Cómo estás? Sabastrián maneja la plataforma morada, la de TWIST! Extraño, pero internet tengo. Ole, ole, ole. ¿Qué pasó? Tengo internet, ¿por qué me botó? No sé qué pasó, tengo internet. ¿Eh? El juego se me buggeó feo, feo, feo. ¡Wow! Me botó, dice que conexión con el servidor perdida. No hay internet tengo, no sé qué es lo que pasó. Ya hice prueba de velocidad. Ahí vean. Internet está bueno. No, me botó del juego. No me deja entrar al... Me botó el juego. Ok. No sé y no me deja entrar. Estoy conectando y no me deja. Claro. Se completa todo. Sí, va a salirme. No se puede conectar a los servicios. ¿No puede acceder a los servicios en línea? Vamos a ver, no sé. No lo sé, no lo sé qué pasó. ¡Ay, Dios! Me deja saber que se fue y es sorprendido. Hágale todo ello. A mí se me buggeó en el aire. No, pues. Parece que estoy reiniciando ahí todo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué falla, hombre! ¡Ay, Dios mío! Pues. Ahí va... ... A mí no me salió mi querido Ata. Yo estoy acá viéndola en directo. Yo estoy acá y a mí no me salió nada de que calló la transmisión nunca. ¿Ven que yo la mantengo ahí en el celular prendida? A mí no me ha salido que se cayó la transmisión nunca. No juego si la transmisión no. No, 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 no. Oh, que raro tiré, ¿por qué? ¿Por qué molesta este juego, Ana? Ahí entro. Entro como bugueado. Entro el juego raro. Bueno, ya invitamos al Bradancito. Zurdo, si estás por ahí zurdo, me voto eso, yo no sé qué pasó. Ya voy a hacer la rotación. Dímelo, Bradancito, dímelo. 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 Joe, 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 ¿está ahí? Sí, no me votó y me expurso todo y para afuera, me sacó el internet, que no tengo conexión con el coso. Alejita hermosa, bienvenida, Aleja, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? Bueno, mi gente, no olviden que nos pueden seguir en la morada también, es de muchísima, muchísima ayuda. O sea, mejor Alejita, pues no al 100, pero sí mucho mejor. ¿El otro pelado va a entrar o no? Me he invitado como tres veces, si no se une, me voy. Me he invitado como tres veces, si no se une, me voy. Me he invitado como tres veces, si no se une, me voy. Me he invitado como tres veces, si no se une, me voy. Me he invitado como tres veces, si no se une, me voy. Me he invitado como tres veces, si no se une, me voy. Dímelo, dímelo, dímelo. Vamos a ver, quiero ver algo. Let's go. Let's go, Alejita, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas de nuevo? ¿Cómo les fue ayer en la cocina? Jorge Jorjito Junior, cuéntamelo, Jorjito, bienvenido. ¿Cómo les fue ayer cocinando? Lo vi, quería aleja. No, pues, Jorjito, uno se desubica, si no lo sabe, hace primera vez que no le peca, eso no lo que pasa a ver. Dímelo. All right. Capi. ¿Qué hice? ¿Vale o no? Hay que descargarlo, yo creo que sí. V.M., dímelo, gracias por eso yo like V.M. No sea mentiroso, no es lo mismo estar perdido a estar off de vacaciones por obligación. Justo. Ya tenemos las armas. Uy, allá. Ya sehele mucha gente. Yo tenía la plata, yo tenía la plata, dime el absurdo. Edwin negativo, Edwin, no ha salido la nueva temporada todavía, ¿no? Todavía no ha salido la nueva temporada. ¿Qué va, Edwin? ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? No tengo placa, no tengo nada. De qué hora que me meto, bro, de gente. Sí, yo estoy hablando para atrás. ¿Cómo va, Edwin? ¿Qué me cuentas? No me voy a matar. No. Ahí está, para que me vayan a ti, para que te pierdas. Yo caigo ahí contigo, yo. No me voy a matar. Arriba están igual. Aquí llegamos, aquí llegamos. Quieren para la casa, completos. No, me faltaba una, una, gracias. Compran ahí, palita. No, 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 no. Me falta nada para las armas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, fuck. Me dieron a vasos, Chris. Aquí yo conseguí un buen chavito. Vamos allá. Me voy a subir para atrás. Yo sigo a Joe. Caigo uno. No caigo ahí. No caigo en nada. Chao, chao, chao. Ya, ya las armas están ahí tiradas. No, 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 no. Y bien tiradas. Sí, ahorita las... Arriba, arriba, arriba. Voy por acá, para arriba, voy para arriba. Voy por... Por carpita, para arriba. Voy por el lado, para el lado. Uy. Hombre ahí. Ahí viene, ahí viene, arriba. Muchachos, tío, acá arriba viene, tras mío, muchachos. Qué, qué, qué. Y de lejos me dio... ¿Cómo estás abajo? No, pues... Claro, me tiré, no es que venía persiguiéndome el mal. Yo estaba subiendo y el mal me tiró. Me devolví por la misma. Sí, sí. Ahí está, Bradancito, ahí abajo. Ahí abajo tuyo está herido, crackeado. No. Un cuchillo. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Me cago en la mal... ...ano. A donde, para donde? Vamos a seguir a Joe Yo estoy agarrado todavía, yo estoy agarrado con el rampa Estoy mirando el fall Bueno, yo me voy para allá, para donde vas a Joe Mira la que arriba, mira la que arriba Ellos tiraron un mío y parece Yo que era un caco y mi alma, yo le voy a coger la Esto es antiguamente, vale Pero vamos a darle a esto allá arriba ¿Cuál es el sueño? ¿Por el campo o por donde? ¿Qué más Edwin? ¿Cómo va todo? Cuéntamelo, cuéntamelo Cuéntamelo Allá están La antena, la antena Ya, ya los veo Ya, ya los veo Ya voy a tirar charnitas Son dos Tiene una de fragmentación La tumbé La tumbé no, la tumbé no, la tumbé no, la tumbé no Sigue la planta, la tumbé no вы장 No, no, yo tiré cada placa. Alcanza para libre, necesito más plata. Plata para abajo, ahí quedó ahí pilines. Llevo 0 kills. ¿Para dónde, para dónde? Ahí cayeron. ¿Torre o qué? O Winery, ¿qué quieren hacer? No, 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 no. Torre, torre, porque Winery nos jode los de Torre pasando y hay dos equipos. ¡Hay uno aquí! ¡Hay uno aquí! ¡Está goceado! ¡Me pagaron los de Winery, brother! Sí, a mí me dieron desde Winery, brother. Me mataron. Acá ni se han dado cuenta que yo estoy acá. No te trato de mover tanto que te mueves. Estoy afuera, Joe. Brajancito, pasate por dentro. Uy, ya le cayeron a Brajancito. ¡Ayúdale, Joe! ¡No, no, vasucristo, vasucristo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, tiraron a todo. ¡Broder! Me dieron desde Winery, brother. Pasando acá. Ahí me dieron fue desde Winery. Dimele, Steven, ¿cómo vamos? ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Y viejo, vasucristo, si tú ves que me empiezan a nadar, no me revivas. De ese plomo, brother. Olvídese de mí. Dice, dice. Yo por eso dije, ayúdale, Joe. Pensando que era Joe cuando... Porque estaba ahí el nombre uno. Después vi que Joe siguió como corriendo y ahí se quedó, fue vasucristo pegado. Pero no haga eso porque no vale la pena ahí revivir ahí. Igual si me revives, me matan de un tiro. Entonces, no, no hay negocio. Yo estoy yo. Ya esté vendido por favorней. озao Border no es el piso. Se me남 de Alvaro sábado por favor de hacerlo. No, no Dios es el piso no, pero si me masasen. El könnt endastr---- Feliz en el canal ahora mismo. De la chị que te guéste, la beatidad, porque siempre entranjera todo Metro. meterlo героinh. Es un pedido que tiene una familia. Qué que tiene sentido preguntando conienna con nourrición. No, no, no. Así no se puede. Estoy haciendo bala al piso. ¿Qué más habrá? ¿Te tocó libre o qué? Está como cosa rara. Bueno, mi gente, ¿ustedes qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice el Chari? ¿Qué se dedican? ¿Cómo va todo? ¿Bien o no? Alejita, entonces, ¿cuándo vamos a cocinar? Alejita, ¿tú qué dices? Ándale, metemos a la cocina. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, amigo! ¿Qué me cuentas de nuevo? ¿Lien o no? ¿Cómo están las partidas? ¿Ya jugó pip? ¡No estoy entrando en el área! ¡Bueno, nos fuimos, mi gente! ¡20 segundos! El tiempo de preparación terminó, hora de la batalla Ahí vamos, estoy medio, medio Tengo los reflejos muy bajos Rafa, dímelo ¿Tú sabes que el cop nunca sabía que yo tenía la guagua esa de la mujer mía? Como así Él me pregunta anoche, ¿y esa guagua que pusiste con las banderas? ¿La compraste? Y yo le dije, macho, yo compré esa guagua hace tiempo Ya tiene como un año, ¿no? No, no, como cuatro meses No, más tiempo, ahora No, sí, Rafa, porque yo coge esa guagua de Dillen y yo hago pagar esto todavía Y yo llevo cuatro pagos Voy para el cinco ahora La cogí en marzo ¿Cero kilómetros? Ah, noventa Noventa mil millas tenía Eso está nuevo todavía, no lo veo acá ¿Qué muebles que es el? ¿Qué? Ya tenemos para las armas y mucha plata Vean a la tienda Vean a la tienda Vamos abajo, te voy a... Uy, ¿cómo que viaja el tío? ¿Qué hijo estoy yo? Que te rienda mucho en el trabajito del día de hoy, Vanita Todo el mundo usó la plata y nadie compró las armas ¿Le voy a tirar el Juve? Let's go, Jordan Vamos para el winery Yo lo sé porque yo caí acá abajo en el boquete ¿Qué? Va bajando uno por allá Veo al enemigo ¿Qué? Sí ¿Ce? ¿Está crasheado? Está crasheado Está crasheado ¡Sí! 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 Maté uno a tu menudo por aquí Rafa y se me fue Así que yo maté otro acá Fue a tu menudo Sí, toma dos naves chiquitos. Están arriba. Desde el faro nos están tirando unos sapos. Estamos a salvo. Acá al lado tenemos gente. Nosotros tenemos chavos, mira, vos tenés una tendita aquí, venga. Estamos rojos, estamos rojos. Hay uno ahí contigo, no hay nada. Todos contigo. Con varios. Hay uno ahí cuando entré uno, dos, tres. Qué locura. El otro se voló. ¿Ya se los llevaron? Quedan 25. Abajo en carpitas había un equipo, muchachos. Yo no tengo, ahora tengo mi arma, bro. Yo no tengo la pistola. Voy a ir por mi arma, papi. Se la van a comprar. Aquí tengo gente conmigo, aquí tengo gente conmigo. Rafa, abajo a ti. Aquí tengo gente conmigo, Rafa, abajo a ti. Aquí tengo gente conmigo. Lleva uno a dos, Rafa. Ay, esa eres tú. ¡Tracking! ¿Vas a ganar? Lo encontramos los dos a la vez. Vamos a comprarle armas a ellos, muchachos. Vamos a comprarle armas a ellos, muchachos. Ya viene acá, ya viene acá. A ver, no te pones un tiro. Mira, hay gente. Voy a tirarle un de estos. Abatido, buena, tíraselo de una, abatido. Ya está. Ataque aéreo de precision, aliado y camino. Cuidado. Tíralo. No. Que mentira, brother. Ese precision le cayó encima y no lo mató. Te pueden dar un tiro, te pueden pegar un nice paso de mano derecha. Buena, Joe. A Joe, acá adentro hay uno. Joe, Joe, Joe. Ahí te lo saco. Ahí viene, ahí viene detrás mío. Vamos, Joe. Ahí a la derecha, está corriendo para adentro. Está corriendo para adentro. Ahí sí corre, ¿no? Ahí sí corre cuando nos ve a todos. Ahí va, ahí va todo. Ahí va para arriba, subió, subió, subió. Al final. Ahí está, ahí está. Tú un tiro, tú un tiro. Son dos, son dos, son dos. Está la voy a dar. Está entrando por acá. Sí, voy a saber quién del nene. Está adentro, está acá adentro, está acá adentro, muchachos. Lanzando una de fragmentación You guys are trash Escucho uno por acá Viene uno tú Este vaso Joucito, acá atrás Había uno, ¿no? Por acá abajo hay uno, Jou Debajo tú, Jouma, de brancito, creo que hay uno Por ahí ¿Cómo estás allá, Jou? Que yo mire para el otro lado Aquí estoy bien Ahí te tiro una de reconocimiento Arriba, arriba, arriba Arriba, están arriba Los craquees Pucha, y no me dejas tirar mi Precision Tú viste que me mataste ahorita, papi Ahí está, revancha Mira este juego, no me dejas tirar Precision No jodas Aquí adentro había uno Aquí hay uno Aquí hay uno Ahí voy yo Ahí voy yo Se tiró Se tiró Se mueve bien Ah, corre bien Que es otra cosa Pero moverse Está corriendo Como una loca, bro Ay, me ganó Porque le salté ahí al muro Pero lo perseguí como loco ¿Tiene una Pistolera? No, tiene una Owen Ahí está atrás tuyo Papi, velo, velo ese Vasucristo, no pelees agachado, brother No puedes pelearle agachado Porque te mata No tienes movilidad Vasucristo, se llama el cabrón Iván Paz, dímelo Iván Quintana, ¿cómo vamos? Cuéntamelo El Chito, dímelo Es que él se le va Y se le acerca Y se le agacha para pelear, brother Ahí perdés siempre, brother ¿No es que el movimiento Del muñeco tuyo es cero? No estoy sorprendedito Ahí está, brazancito Allá adentro metido Se trepó por el todo, brother Ahí está, brazancito Atrás del muro Me cogí, pendejo Ay, me cogieron de la torre De la torre, me dieron Aquí estoy bien, mi gente Estoy detrás del muro Estoy detrás del muro Cuidado, que no te ven de la torre No tengo placas Yo te puedo dar una, Rafa Sí, ese es el de la torre Yo Hola Aquí, no, aquí Está cayendo Puede ser el tipo S Quédate para acá Quédate para acá Agachado No sé por qué jugás agachado Y seguís agachado, brother La costumbre No, pese a costumbre Por eso no mejora, brother Tiene que bajarle a eso Que uno solo está agachado Cuando ya quedan dos o tres Ahí pegados todo el mundo Viejo que no vale la pena Tampoco estar Ahí a dos Si te llegan Se agarran a plomo Y te matan Porque no alcanza A reaccionar el muñeco Estos dos de aquí Donde se fueron, bro No sé Uno sabe de acá atrás Dale cero Granada A ver si sale ahora Lanzando una de fragmentación Aquí, matado uno ¿Qué? ¿Qué? No, hay una aquí arriba todavía Ahí me lo mataron Aquí en el techo conmigo también Hay gente todavía Para que sepan Aquí hay gente abajo Yo voy para donde, Joe Voy para donde, Joe Voy a que se va bajo tierra, Joe No, está bajo tierra, baby Creo que viene detrás mío Ah, sube, sube, Rafa Acabaron de reír acá Acabaron de reír acá Hay uno acá Ellos tienen arma ahí todavía Ahí están detrás En la puerta Me arremataron Me arremataron Estaban detrás del muro Y ya están detrás Sí Aquí está A la puerta Hay una me gara Rafa, tiré una Deц de shoot Ok Espérate que está acá abajo Escucha la zona Están detrás de mí, por debajo de mí van Sí, bravancito, no tenemos placas Estamos bien aquí por ahora Pero al otro lado Aquí vienen, con mi lado Ahí lo mataron, cojo el que lo mató Let's go, let's go, baby Yvan Paz, dímelo Estaba peluda porque ninguno de los dos Tenía placas de línea Yo dije, no Bueno mi gente, recuerden que nos ponemos ya con sus likes Comentando, compartiendo, siguiéndonos Adorando su super estrellota Mi gente, y suscribiéndose a nuestro bello canal Buena, buena, buena Sí, nos echamos un viajado de kills En este time me fue bien Me echamos como 14 13, 14, 2, 2 Buena, buena, muchachos ¿Qué digas con quién fue el que gané? Que nos hicimos un montón de kills Y los otros no hicieron nada Cero, cero ¿No fue con el Dima? No me recogieron Mira, Rafa Yo me río porque Mira, Rafa, yo me río porque Ayer el Winkers saqué con esta gente Ajá Yo hago un movimiento y Capi No, Briancito, son malas ideas Y yo le dije, chicos, estate quieto Boom, maté a cinco Y ganamos la partida Gis, gis El bazookito fue uno de las donas Ah, sí, el bazookristo fue el de las donas Ayer, sí El bazookristo yo lo mandé al carajo Y me mudió Un cabrón, me jodó la pistola en mi cara, oíste Yo peleando porque no me puedo llevar la pistola Y el cabrón, mira qué cabrón, eh Esa palabra que repite y repite Briancito es prohibida Mira que Facebook la bloquea y la bloquea No digas tanto, brother Facebook la bloquea porque si vos ves el chat Ahí te la bloquean Y el Capi, yo no es el Capi de donde le pegó El disco, yo toda la vida lo he dicho Yo Capi, esa palabra no la usan en ninguna parte de Colombia Colombia no usa esa palabra Entonces no vengas a decir eso Colombia no usa esa palabra Esa es también un condenado ¿Y condenado? ¿Puedo decirlo? Sí, esa sí diga condenado las veces que quiera Pero la otra no la diga, brother Dímelo, Charlotte, hermosa bienvenida Hola Hola Yo pensé que era Beverly pero te lo llevaste tú Ey, ya empieza El iPhone, ¿cuál es el último iPhone ahora? ¿El 13? Sí, el 13 Pro Max Y el 14 viene el mes que viene Ah, por eso el Capi está regalando ¿De verdad? ¿De verdad, John? El 14, el 14, el 14 sale el mes que viene Ay, ay, ay Por eso el Capi está regalando ahí uno ahorita prácticamente No, en septiembre No, en septiembre, septiembre, septiembre ¿Puedes ver qué viene? Es el mes que viene en septiembre, brother ¿Cómo así? ¿Y cómo se ve, Joe? ¿Ya lo viste? Saliendo, saliendo Le pusieron, le cambiaron el lugar de la cámara ya Nah, a verla, voy a buscarlo 32 cámaras Uy, salí tan felchito que me taggeó ahí Que a mí no me sale nada Porque como ando de vacaciones El brand city es que ando retirado de la red No, retirado no Usted está expulsado No, retirado, dice Estoy retirado Me fui un rato Ay, bro No, retirado ¿Qué más, Charlotte? ¿Qué me cuentas de nuevo? ¿Cómo está la familia? Ay, no alcancé a transmitir en la morada, tío. ¿O será que me voy un ratito para la morada, Joe? ¿Qué dices? No, no me he ido. Se me olvidó. Mi gente, los invito a pasar por la morada, mi gente. De Charlotte, voy para la morada, Iván Paz y a todos. Charlotte, voy para la plataforma que está piñada abajo en el canal. ¿Listo? Charlotte, para la morada. Entonces, te agradezco si puedes pasar ahí abajito. Ya mismo voy para allá. Nos vemos allá, mi gente. Nos vemos en la morada. A Bradancito y a todos los espero allá.